Esta noche que te vi por vez primera Enseguida te entregué mi vida entera No ves como te amo, no ves como te quiero Quédeme como te quiero yo, ven dame tu dulce amor Esa noche yo quedé hechizado en tu mirada Fue un amor a primera vista, te robaste mi corazón Fue un amor a primera vista, te robaste mi corazón Fue una noche de luna y primavera Sin pensarlo se entregó la noche aquella La tuve aquí a mi lado, la tomé de la mano La besé tiernamente y la llené de pasión Arrebatar tu cariño y besarte con locura Hacerte toda mía y entregarte mi corazón Ay, hacerte toda mía y entregarte mi corazón Con amor a primera vista, te robaste mi corazón Ese momento que yo esperaba con ansias locas, al fin ahí se me cumplió Con amor a primera vista, te robaste mi corazón Que sorpresa me llevé cuando me dijiste que sí, eso sí me sorprendió Con amor a primera vista, te robaste mi corazón Dice, ay, 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 ay mira como estoy enamoradito Y tú, y tú, enamoradita Amor a primera vista, te robaste mi corazón Y hasta el día de hoy, vamos juntos de la mano Con la bendición de Dios Dale, vamos Espero que se sienta, eh Camino Rompe el cuero, compaí Oye, pero que swing, Kevin Pagá Apretate Rápalo de bailar Dice No ves como te amo Por eso te lo repito Tú no sabes cuando te quiero Que no se te olvide nunca No ves como te amo Que yo fui de los primeros Tú no sabes cuando te quiero Pero dime algo, que no te quedes callada No ves como te amo Tú no sabes cuando te quiero Y es que tú no ves que yo, que yo, que yo Que yo estoy temblando Ay, cuando me miraste por primera vez Que ya te estoy deseando Yo fui el primero Que te quiso más Mujer Tú no ves que estoy temblando No me mires así Que me muero de pena Que ya te estoy deseando No me mires así Gracias por ver el video.